Música Indio Madre Dossi Latin Music Records GT Alumbra por lo oscuro le es mi faro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Vete aquí sola, no me pongo, se dañaba el clima Y ahora comprendo que eras tu pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón BDJ Producer Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi Música 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 Siento sincero, tengo todo, pero hasta todo sin ti es nada Necesito regresar a ti Regresar Música Indio Mar No si, no si Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Indio Mar Yo que voto fuego como un lighter Pero no pa' las peleas, ya no hago street fighter Yo no piso solo, solo también piso viper Sigan tirándome a huele los cristales que prendí los wiper Swipe, dale swipe up, pa' que oiga el nuevo pop Trae más corriente que un 220 y la de Robocop Esto un día me tocó, en su car me colocó Dijo que yo no tenía compa y no se equivocó Alí, prende el auto Quítale mi amparo y yo nunca lo vio Saco mis pecados y todo se lo veo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete Me he salvado, ya no necesito grillete Me sentó en la mesa, me ofreció filete Renovó mi vida, llámame malvete Si buscas recursos pa' P.I. Andamos con el tiempo en las aguas Sentir un fly De vacaciones al pescado, dije bye Mi pie tan alta como la torre que hay en Dubái Y enfrentame la auto tú Que esto es mi amor Quiero que a lo niego Saco mis pecados y todo se lo veo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el hemifaro No pidas que le baje, yo no paro Yo no paro Soy único, yo nunca me comparo Yeah Vivi Omar, músico, yo sí, yo sí, yo sí All right La TN Music Records Si me preguntes cómo fue que yo llegué a este quiembra, no sé Pasé por mucho, lo de mucho y el final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí, te digo la verdad No es por mí, sino por él Que todo este tiempo caminando a ciegas Si fue de su mano paso a paso me lleva, es algo que necesita mi alma, toca mi alma Caminando a ciegas, paso a paso me lleva, toca mi alma, toca mi alma Me acuerdo como si fuese ayer, otra vez eres fiel, de nada tener, a todo vencer, todo esto es seguro es por mí, caminando a ciegas porque dependo de ti Nunca supe que en quiso la nube cuando se dañaba el clima, yo ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón, pero eres tú quitando lo que me lastima Y eres tú quien a mí me da la fuerza y aunque vengan tormentas adversas Tú contestas cuando yo te llamo Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano paso a paso me lleva, él sabe lo que necesita mi alma, toca mi alma Caminando a ciegas, paso a paso me lleva, toca mi alma, toca mi alma Se siente increíble verte desde que te tengo a ti Las vendas de mis ojos se cayeron y ahora soy feliz Si fue yo, you follow me, otro paso que tú tomas por mí En la noche oscura, yeah, you hold me Lo que yo no veo, me llevas de la mano en ti yo creo Y pues esto a mi lado va, amigo tranquilo ya se fue la soledad Quieres que me amas a pesar de mi maldad, a pesar de mi maldad Si me preguntas cómo fue que yo llegaste aquí en verdad no sé Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad No es por mí, si no es por él Eh, eh, este es el remix A mi voluntad le puse venda para que aprenda Aunque se ofenda, que no tengo fecha pa' su agenda Que no tengo productos pa' su tienda Y a los tuyos que el señor lo reprenda Un camino, una vela, un destino sin maldad Tengo una franquicia pa' ayudar a la sociedad Que la reinicia rumbo a su libertad Tengo algo ciego, mientras más me entrego Y no me humillo, no me quemo si paso por el fuego Y treco cuando me arrodillo Me quedo como si fuese ayer, otra vez eres fiel De nada tener, a todo vencer Todo esto es seguro por mí Caminando siga porque dependo de ti Lo que supe es que en Kizola no fue cuando se dañaba el clima Y ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón Pero eras tú quitando lo que me lastima Y eres tú quien a mí me da la fuerza Y aunque vengan tormentas adversas Tú compitas cuando yo te llamo Eh, que este tiempo caminando a ciegas Voy de tu mano, paso a paso me llevas Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me llevas Toca mi alma Toca mi alma D.F.O. you call me Otro paso que tú tomas por mí En la noche oscura, yeah, you hold me Aunque yo no veo Me llevas de la mano en ti, yo creo Y porque tú a mi lado vas Camino tranquilo, ya se fue la soledad Quieres que me amas a pesar de mi maldad A pesar de mi maldad Y todo esto toca caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me llevas Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me llevas Toca mi alma Toca mi alma Encuentranos en Facebook como Latin Music Records GT Regálanos tu like No, sí Quizás yo no soy perfecto Pero en mis defectos No es casualidad que Tú Te hayas fijado En alguien como yo No entiendo la razón No es casualidad No es casualidad Me hablas de verla Tú miras más allá Lo que tú me das Nadie me lo da Nadie me lo da Nada tenía Pero tu amor me dio vida Me dio la alegría Que todas mis canciones En mis melodías No sé qué sería Sin ti no estaría Sin ti no estaría Aquí Y sé Que todo lo que tengo Es porque Nadie me da lo que me das tú Amor es venidero Lo puedo sentir Así Cuando más me alejaba Tu amor me alcanzaba No es casualidad Lo que llamaste un plan Aunque me despille Cegado por mi afán El pecado es venenoso Como un anacrán Tú eres la dosis Que el mundo no me dará Aunque yo Perfecto no soy Entendí Que no es casualidad Me amas de verdad Tú miras más allá Lo que tú me das Nadie me lo da Nadie me lo da Dímelo ya Ven por favor ¿Cómo es que me viste Cuando nadie me vio? ¿Cómo es que me hiciste Cuando nadie creyó? ¿Cómo es que lo haces? Eres una casa aparte Nadie hace lo que haces No tienes igual Que me amas Como amas No es cosa de azar Cuando creo estar perdido Me hace recordar Que no es casualidad Y cada vez yo quiero más ¿Y lo crees que no a dónde está? Latin Music Records DT Olvídate lo que dirán Y los que ya no a dónde están Que no los veo Olvídate lo que dirán DJ Protosser Dime, 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 dime dónde están Todos los que dijeron que Jesús no negarán Los que en la mesa con los pecadores cenarán Todos los que dijeron que Jesús imitarán Dime dónde están que no los veo Tiraron la piel y yo la caché a Jesús Calqueo porque en el cielo mi nombre tache Sigue con lo mismo que en Pache Yo decidí hacerlo como Jesús hace En el barrio, en la esquina En la cancha o en la marquesina Intentando al Estado si a tu cocina Pero... Y los cristianos a dónde están Olvídate lo que dirán Indio Mar Tú dices que no la tengo Y si me ves con ellos no es que ando realengo Es cristiano porque me sostengo Y por amar a todos si así va que lo aviso Él dame top Y súbete esto a TikTok Me metí pa' la cabina sin quitarme la croc Y tú me ilumines cuando yo me meto pa'l blog Hasta con trenza Que abro uno montando con un blog Pero miro hacia atrás y si los veo Sentado en el mismo asiento y sin trofeo La meta es salir aunque se ponga feo Como dice el Mateo Cuando miro hacia atrás ¿Dónde están? Ya no los veo Me olvidé que dirán Me cuido de quien me rodeo Si no crees en lo que creo Pues no pasa nada Pronto verán lo que veo Se abrirá su mirada y Y los cristianos a dónde están Olvídate lo que dirán Olvídate, olvídate Y los cristianos a dónde están Que no los veo Olvídate lo que dirán Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nada de más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nada de más Mi corazón solo pa' ti, solito pa' ti Descansé y dejo de ti Nada conseguí, nada conseguí Descansé y dejo de ti Nada funciona, todo termina En chistesa y dolor Pero tú llegas y para mí eres lo mejor Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nada de más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nada de más Mi corazón es pa' ti, pa' ti Y nada de más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nada de más He decidido darte todo lo que tengo Yo sin ti no puedo Te amo y te creo Cuando dices que te pongo a ti primero Porque eso no se esconda Pronto viene aguacero Yo vivir en tu recorte es lo que quiero Mis cargas ya no pesan Contigo voy ligero Y es que contigo todo empieza Mis dolores de cabeza se van Ya no pienso en el que digan Ya me cansé He decidido darte a ti Mi corazón Pero esta vez Envuélveme en tus brazos Beso de tu amor Yo quiero ser Y te prometo Dios Que yo lo entregaré A ti me tienes que saber Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Y nadie más Yo sí, músico Indio mar Let's go El de la técnica Latin Music Records Necesito regresar a ti el amor El cielo no se aprecia si le falta color Siendo sincero tengo todo Pero este todo no es sin ti nada Necesito regresar a ti Regresar Me dijeron que tú no guardaste el gol Que mis veces falle, dile que se me la perdonó Y he estado a la simple conclusión Que tener todo este de nada si no tengo el corazón Cerca de ti, no vivo yo si no me infieles en mí Perdóname si por error huir Hoy te lo entrego todo y aprendí Necesito regresar de ti Recuperar todo lo que por tonto perdí Ser fiel y verte en mi palabra Cumplir con lo que prometí Necesito regresar de aquel amor En cero no se piensa si le falta dolor Siento sincero, tengo todo Me viste todo sin ti es nada Necesito regresar de ti Necesito regresar de ti Hoy quiero regresar no porque acaba el mundo No voy a detener tu plan que es más profundo No vuelvo a despegarme de ti ni un segundo Tu amor no cambia y tu cielo no no Cállame con tu sangre y yo en ti me inundo Sobre la vida en mí si me eres moribundo Necesito regresar a ti Recuperar todo lo que por tonto perdí Ser fiel y darte mi palabra Cumplir con lo que prometí Necesito regresar Regresar a ti Necesito regresar a ti Y no me sueltes nunca no Quédate conmigo Quédate conmigo Aquí hay que estar Celebrando hasta que suenen las trompetas Vida incompleta No te preocupes Tengo algo en la gaveta Apunta a la receta Tengo la sal Visita nuestro canal de Youtube Y suscríbete A Latin Music Records TV Tengo la sal Tengo la sal Oye Me puso sabor cuando yo estaba soso Perezoso Como un oso Ahora sonrido Lleno de gozo Lleno de gozo No llame a la policía Que esta fiesta está encendida Con el permiso de todo poderoso No se me vaya Que esta bulla está encendida Hasta que salga el sol No se me ponga ansioso Dile a la siervita Que está a tu lado Que deje la pena Y levante la mano Somos la luz Y no nos pergozamos Tengo la sal Y no es pal pollo La receta Pa sacarte del ojo Aquí hay fiesta Así que here we go yo Te traje la salsa Como yo a Rojo Músicos me llamo Pa' formar Una fiesta En el metro del mar Y el suajindio Le va a encantar Porque tú crees Que le dicen India o mar Yo nunca me dejé Con agua de vida A mi cabeza A la mujer Sobre las aguas Mi pan arrojé Esperando a Jesús Como a Messi El PSG Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal 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 de la que te sala De la que del cielo Es una antesala La que purifica El aire Que exhalas Mi pan Que te pone de buenas Estando en malas Prueba Que aquí tenemos La sal en punto Prueba A Jesús Y ya sal del punto Prueba La puerta del cielo Crucemos juntos Prueba Mi viejo Contra que todo y junto Si sientes que en la vida Dónde sabe mal A lo mejor Hasta mejor Solo te falta sal No es COVID Que tú tienes Tienes que probar Dale pa' acá Porque Yo no me ha salado Que agua de mar Si me pasas por el lado Pues deje esto en nudar No me piensas que me pegue Si me quieres dañar Pero si quieres cambiar Sé que te puedes sanar Tengo los ingredientes Pa' ponerte a bailar Pa' quitarte la mente Hoy vuelvas a disfrutar Salva que no te pierdas Si te puedes salvar Tengo la receta Ok Déjame cambiar el ritmo Uuuuuuuuu Yo ando sal-ao, 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 sal-ao Yo ando sal-ao, 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 sal-ao Llegando salo 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 salo